Aquí en Rafael Calzada, con los emprendedores, gastronómicos, y es una fiesta, ¿no? ¿Cómo estás? Un éxito, la verdad que un éxito, muchísima gente, esperábamos esa cantidad de gente, pero me parece que nos sorprendió porque superó las expectativas. Bueno, los puestos gastronómicos están todos trabajando, los emprendedores también. Yo de paso quería darle la presentación a todos los emprendedores que hacen su trabajo, cada día aquí en el distrito Almirante Brown, en cada uno de los encuentros que se realizan, ellos están acá acompañándonos, con el sol, con el frío, con la lluvia, pero teniendo la suerte que el municipio de Almirante Brown nos da esa posibilidad, fin de semana tras fin de semana. Por eso queremos agradecerle mucho y le voy a dar la palabra a varios de ellos que vinieron a compartir con nosotros esta entrevista, junto a los manceros santiagueños. Bueno, ¿qué significa estar aquí en esta experiencia? Bueno, buenas noches, decirle otro nombre. Adrián, de expedición de Adrián, Santana es un zapato. ¿Qué es verdad? No, no, espectacular. La verdad, esta noche explotó y las ventas vienen relativamente bien. Así que lo hacíamos llevando con paciencia, pero bueno, esto sí. Se volvieron a juntar después de dos años, la pandemia pegó fuerte. Sí, sí, yo igual estoy en uno de los nuevitos acá, no vengo de octubre, pero sí, lo que tenés que decir es que la pandemia lo fue un gancho. ¿Cómo te sentiste acá en este grupo? No, acompañado permanentemente. Aparentemente, tenemos un grupo de amigos, de emprendedores también, que nos acompañan juntos. Más, que riza. ¿Se merece ir en esta fiesta? Sí, sí, acá. Y bueno, acá mis compañeros. Supongo que van a estar con chile y conmigo. Por supuesto. ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo vas a ser aquí en casa? ¿Cómo le va a pasar? Hola, buenas noches. ¿Qué nombre? Sí, Rodolfo. Vengo en representación de mi esposa, que está con la voz tomada, no puede hablar. Ella hace almadones sublimados. O sea, su trabajo todo artesanal, sublima, coche y todo. Y bueno, estamos todos muy contentos con esta noche y sobre todo con la visita de los martínicos, la vivienda. Que realmente muestren de esta noche de gala, acá en Rafa de Calzada. Que merece ir a la visita de tanto oferta de ustedes, ¿no? Sí, de nosotros, de los gastronómicos, del municipio de Amigán, Tebrón, también. Ahí está. Bueno, suerte. Gracias. Más voces aquí en Rafa de Calzada. Buenas noches, mi nombre es Silvia. Soy de Creación en Atrapito, una cooperativa que fue absorvida por el encuentro de la comercialización, que todos los fines de semana nos permite meter nuestro producto entre la gente. Y hoy con una gran fiesta tan esperada, porque durante mucho tiempo la pandemia no cortó mucho. Pero bueno, hoy es tiempo de volver a crecer, a poder mejorar. Y la verdad que el municipio ayuda, acompaña y da las herramientas que están muy agradecidas. Gracias, mi nombre. Gracias. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cuál es tu emprendimiento? Es un emprendimiento que hago profesorio con monografía. Todo disquecimiento. No, bien, genial. El tiempo acompaña, la gente está contenta. Yo había salido de ustedes porque es la fiesta, ¿no? Los perientes y emprendedores. Sí, sí, está teniendo. Hay mucha gente, salido, hay show, hay... Hacía falta, ¿no? Hacía falta, hace rato no veníamos acá. El tiempo era acompañada, pero el destino se prestó así. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo vas vos? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Mi nombre es Pablo y yo tengo la máquina de tiempo que es un emprendimiento de impresiones 3D. Hago figuras de colección, hago repuestos, repuestos que ya no se consiguen, los modelos, los imprimos. Y bueno, se ven. La verdad que hoy es una linda noche para todos nosotros. Y es un día de fiesta, ¿no? Sí. Porque es un festejo para todos ustedes. Sí, sí, linda noche, linda música, mucha gente. La verdad que no esperábamos tanta gente hoy. La verdad que es un día de fiesta. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo fue el artista de un conforto? Bueno, yo pienso que sí, pienso que fue un éxito. Y bueno, que este éxito se repita en la estación de Claypole el próximo fin de semana. Ya que nos vamos a encontrar viernes, sábado y domingo junto a la gente, junto a los emprendedores gastronómicos, junto a los emprendedores y artesanos de Almirante Brown. Y a toda la gente linda, junto a Ciudad Uno, junto a Almirante Brown y su gente. Y esperar que el municipio siga siempre apostando en estas fiestas populares para que el trabajo también siga fluyendo para todos. Gracias. Vos sos un hombre que estás acostumbrado a hacer este tipo de eventos, pero hoy particularmente noto que estás más emocionado. ¿Puede ser? Sí, en lo personal sí, porque era algo muy especial con el tema de los manceros. Hace unos años atrás, como ustedes saben, porque ustedes estuvieron, trajimos a Jorge Roja, trajimos al Chaqueño Palavecino, en unos eventos privados. Pero nos había quedado pendiente lo de los manceros santiagueños. Y hoy se hizo una realidad. Hoy Almirante Brown tiene, con entrada libre y gratuita, a los manceros santiagueños para toda la gente de Almirante Brown. Gracias. Gracias a ustedes. Una pregunta, esperá. Gracias.